¡Suscríbete al canal! Yo soy así, tengo lo que quiero y vivo para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre me espera dibujar No te imagines yo no estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre me espera dibujar No te imagines yo no estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Digo mi vida como lo hace cualquier otra No te imagines yo no estoy tan loca Si soy de aquel que puede andar con otras Si digo muero quiero que lo sepas Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No te imagines yo no estoy tan loca Si soy de aquel que puede andar con otras Si digo muero quiero que lo sepas Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca La increíble voz de Susan Ochoa Para el equipo Yanmarco Hoy equipo Yanmarco y equipo Luis Enrique En este escenario Suerte mi reina Dicen que las mejores voces del país Las encontramos en el norte Así he escuchado Maestro Yanmarco por favor su comentario Sacaste a la Susan que quería ver Le está diciendo que sacó la loca señor Se saltó el pelo literalmente Se subió un poquito la falda Se puso tacos más altos Tranquila Y cantó de costado Con actitud Susan Has sumado hoy día Todo lo que quería ver en ti Eres lo máximo Eres lo máximo Eres lo máximo ¡Gracias!